Música Yo creo que no Música 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 No me imagino, me oyes, a lo mejor no hemos escuchado porque estaba iniciandolo justo entonces es mi PC. ¡Suscríbete! 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 supuestamente el mío también debería de ir bien lo he instalado así rápido y le he puesto todo así de rapidito ah 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 me dice si va todo bien hola 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 que llevo cosas los armas me los llevo para llevar un stack no me llevo nada joder pero para eso me pongo a hacer stream mining cuando llegue allí no sé si la música está muy alta o tú estás escuchando la música de un directo de youtube has dicho antes o de donde me la pasas no 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 El problema que tengo en este ordenador es que directamente no suelo poder hablar por Discord, de quién se está acá. Vale, mis discoordenadas Adri. Voy por el Nether. No tiene ni un lago de lava cerca. Lo digo por ir por el Nether, tío. Está a 2.000 bloques, bro. No sé tú qué dices. A 600 bloques en X y a menos 1.300 en Y. A 2.000 bloques. Pero... ¿Vas a ir a por el Obsidian o no? No sé, entonces... Claro, es que yo sabiéndolo ahora puedo ir de otra forma, que es escogiendo Obsidiana. Por tus fans, lo que dices, chaval. Por el admin. Me encanta el pico. Hostia, la mesa de encantamientos se me estaba olvidando. No hay, solo. Estoy bien. Voy a borrar y 1984. Lo que sea. Lo que sea me hacía. No hay que hacerle al lado, pero no se vaya a cocinar. Puedo ir de la mano. Lo que sea. Ya, ya lo condenó. Lo que sea. Lo que sea. ¿Oes que es lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.